¡Hola! ¿Cómo están mis niñas y mis niñas del jardín? Sí, soy yo, su seña, la señora Estela. ¿Cómo están? Hoy los invito a jugar a la peluquería. Sí, mamá y papá están un poco preocupados con el pelo. Pero ¿qué tal si usted se convierte en sus propios peluqueros? Jugamos con los hermanos, buscamos una silla, los sentamos, los peinamos. Le podemos poner piquitos, colitas, adornos en el pelo, podemos maquillarlos. Así que los invito a jugar con lo que tengan en casa a la peluquería e inventar estos nuevos raros peinados nuevos, como los de la seña. Espero que me manden fotos de cómo queda la gente en su peluquería.